Queridos amigos de Interesante, bienvenidos a las entrevistas con fundadores e inversionistas de Latinoamérica. Las mentes más brillantes, las personas que están cambiando la región a través de la tecnología están aquí conmigo. Mi nombre es Osvaldo Torres y le doy un gran invitado, mi querido Adrián Trucios. Adrián, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal, Osvaldo? Muy, muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Encantadazo. Tú eres el CEO de Social Airbag, pero déjame hablar un poquito primero de ti, luego de la compañía. Tienes experiencia en startups y proyectos de tecnología disruptiva en México, China y Corea. Eres apasionado por el ecosistema emprendedor en México, entusiasta por la resolución de problemas que mejoran la calidad de vida a nivel mundial. Está buena tu misión personal, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Ahí le echamos una buena pensada. Venga. Y como Social Airbag, tu compañía, dice, ayudamos a reducir los accidentes de tránsito ocasionados por el uso de celular. Uy, la fatiga y los malos hábitos de conducción. ¿Eso es lo que hacen, amigo? Cuéntame un poco. Pues sí, justamente nosotros en, bueno, ahora nos cambiamos el nombre a Airbag Technologies hace cinco días, literalmente, que no es nada. Este, un proceso de rebranding bastante interesante, pero la misión sigue siendo la misma. Nosotros justo nos estamos enfocando a salvar estas vidas. Nos dimos cuenta que la séptima causa de muerte en el mundo eran los accidentes de tránsito, que se me hizo una locura cuando lo tienes comparado a causas como diabetes, cáncer, enfermedades pulmonares, etcétera, que se invierten trillones de dólares a nivel mundial para resolver estas causas. Y pues la causa de muerte, la séptima, es accidentes de tránsito, algo que además es 95% evitable, ¿no? Según las cifras del Inegi, el 95% de los accidentes pueden ser evitados. Entonces, me puse a investigar un poco más y llegamos a la conclusión de que del 40 al 60% es por el texting and driving, hasta 20% porque se quedan dormidas las personas y hasta un 12% a veces en cuestiones de malos hábitos de manejo. Esto es exceder la velocidad, por supuesto, andar acelerando, frenando, etcétera. Entonces, creamos toda la empresa enfocada a reducir este gran, gran problema. Y Adrián, chale los números, ¿no? O sea, como que no los tenemos claros. Definitivamente vemos cualquier otro tipo de situación que te pueda quitar la vida, pero estos números que son de verdad la... Y sí, si te pones a pensarlo fríamente, si ojeas por ahí un diario o lo lees digital, como sea, te vas a encontrar siempre un incidente de tránsito. Siempre, siempre. En México la cifra es brutal. O sea, somos... Tenemos 45 personas que se mueren al día por esta causa, ¿no? Entonces, en México es algo increíble. Y además, algo que no solo causa pérdidas de la vida, realmente también le causa al país algo muy, muy grande que puede llegar a ser hasta el 3.5% del PIB en gastos de accidentes. Hay una industria creada solamente de los accidentes, ¿no? Que por supuesto puede ser reducida en gran, gran, gran parte. Que nosotros vamos todo lo contrario. O sea, la tendencia a nivel mundial va a todo lo contrario porque van aumentando los accidentes de tránsito cada año. Que se me hace extremadamente lógico. ¿Por qué? Porque hay celulares de mucho mejor, digamos, calidad a mucho menor precio. Se viene el 5G, planes de redes sociales ilimitadas. Nos volvemos siempre más adictos. Sale TikTok, tú sabrás. O sea, todo esto nos vuelve adictos y pues la cifra sigue subiendo, ¿no? Es una locura. Oye, Adrián, ¿pero cómo le quitas el celular a la gente de las manos? La verdad, sí es un problemón, ¿eh? O sea, si lo ves con mucha frialdad, incluso te la pongo así. Yo de pronto voy en mi coche, voy a llevar al nene al colegio. Y de verdad, es preferible en lo personal darle perdón al celular a él para que se vaya entretenido y calladito. Y aparte para que yo me vaya a Focus porque está peligroso, ¿no? Claro, claro. La verdad es que ese es el problema más grande. Digamos que la resistencia más grande es que, por supuesto, todos somos muy adictos a nuestro celular. Por supuesto, todos siempre andamos diciendo, no, es que a mí me gustaría traer esto. O es que, ¿qué pasa con mi Spotify o mis podcast o mi no sé qué? Yo tengo que usarlo y el Waze y todo. Sí es el reto más grande que la gente, por más que deberíamos de hacerlo, protegernos de nosotros mismos sería lo ideal. No lo hacemos seguido, ¿no? Entonces, ese ha sido uno de nuestros retos. Vamos bastante bien con eso, pero es un reto pesado. Claro, me imagino. Oye, ¿no traes de casualidad, digo, nomás por meterme en la mera curiosidad, el ranguito de edad que más se ponen, o sea, que más la riega por andar? Me imagino que debe ser gente 30 y algo para abajo, ¿no? Algo así, no sé. Literalmente, de 25 a 35 años es la gente que más muere por accidentes de tránsito. Y de hecho, algo muy curioso, porque antes era el mismo rango de edad, pero hace como 7, 8 años era por cuestiones de alcohol, ¿no? Que era lo más grave, ¿no? Este, o sea, Drunken Drive era muy pesado, obviamente, en ciudades como en la que yo vivo, que es Ciudad de México, los alcoholímetros de estas campañas empezaron de manera muy potente y ese número bajó de manera muy significativa, ¿no? O la llegada de Uber o más taxis o lo que quiera, pero bajó muchísimo. Y ahora, pues, lo que era el alcohol en su momento se volvió uso del celular o malos hábitos en gran, gran escala. Fíjate, yo me acuerdo cuando recién empecé a tener interacción con Estados Unidos, que decían, no, aquí la cultura vial es muy buena y la cultura vial. Y me acuerdo una vez haber escuchado una entrevista de este tipo que puso orden en Nueva York, uno muy famoso, ¿no? No recuerdo, de hace, no sé, 10 años para atrás o 20 años para atrás, total. Dice este tipo, no, la cultura entra a través de un incentivo y el incentivo a veces es negativo o positivo. En este caso era negativo porque si tú ibas manejando y no traía cinturón, eran 2 mil dólares el incentivo, ¿no? O si tú andas tomando y el DJI te cae, el famosísimo DJI, creo que andaba como en 10 mil dólares la última vez que estuve allá. Entonces, sí, 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 o sea, sí, va a ser cultura, pero el día que los incentivos sean bien estrictos, ¿no? Claro, claro. De hecho, o sea, nosotros y dentro de Airbag tenemos una, como un dicho, ¿no? O sea, sabemos que tiene que ver o con el látigo o con la zanahoria. O sea, sabemos que la gente no cambia por gusto propio, ¿no? Entonces le llamamos látigo o zanahoria. Y nosotros sí tenemos esta idea y es uno de nuestros valores principales, que es siempre buscar la forma de cambiar el látigo por la zanahoria, ¿no? O sea, siempre creemos y hay muchos estudios que lo comprueban en teoría de la gamification, etcétera, donde te dice cuando el incentivo es positivo, normalmente causas más impacto o mejor impacto que cuando es un regaño, ¿no? O sea, esta teoría de mejor ser temido que amado, pues sí funciona, pero cuando realmente lo puedes como llevar muy bien, o lo sabrás tú, ¿no? En este ecosistema de startups, venture capital, siempre te van a decir mientras más quieras a tu equipo, les des libertades, confies en ellos, normalmente el resultado va a ser mejor y con una mejor actitud, que eso, pues, normalmente cambia todo, ¿no? Entonces sí está cañón cómo puede funcionar de los dos lados, pero siempre hay que buscar lo positivo para mi gusto. Oye, Adrián, antes de meternos a las rondas de inversión, a tu equipo, a las tecnologías, dime una cosa. Yo te veo, te veo, ¿sabes? Revolucionado, abierto, inteligente, conocedor, y leía yo que estuviste en China, que estuviste en Corea. Pero cuéntame, ¿dónde te llega esta transformación personal, esta transformación profesional? Porque mira, algunos vamos, como te dije, a Estados Unidos, o a una escuela muy pobre en nuestro país. ¿A ti cómo te llegó? ¿Qué pasó contigo? Es una excelente pregunta. La verdad es que yo, antes de haberme ido a China, justo pensaba muy, yo que muy parecido al promedio de lo que tienen estudiantes de universidad, y yo estudiaba negocios internacionales. Bueno, estudié negocios internacionales. Entonces, pues, lo primero que te viene a la mente es, tienes que ir a China a buscar algún producto que vas a importar, porque sabes importar, y entonces tú importas y vendes más caro, ¿no? Básico. Vas a la fábrica mundial, sabes importar porque estudias negocios, traes un negocio de lo que sea, Pitchet Spinner, si quieres, ¿no? Entonces, esa era como la idea principal por la que me fui a intercambios. Me fui con dos muy buenos amigos que estudiaban en el ITAM, que es una de las mejores universidades del país, y aquí en Ciudad de México, y cuando llegamos a China, sí fue, ahí fue donde hizo, o sea, explotó todo realmente. O sea, yo nunca me imaginé realmente lo avanzados que están allá, y los 50 años atrasados que estamos acá. O sea, sí fue realmente sorprendente, y no en cuestiones de tecnología, que era lo que más nos gustaba. De hecho, a los dos amigos y a mí que nos fuimos, nos encantaba el tema, pero no solo eso, eran cuestiones culturales, de organización, cómo había crecido la economía. O sea, yo tenía una clase de introducción a China, y decías, es que no puede ser. O sea, que realmente, aunque sea un gobierno del lado más comunista, haya logrado tanto en tan poco tiempo, y empezó a volar la cabeza, ¿no? Entonces empezamos a ir a muchas convenciones, expos, bajamos la app de Meetup, entonces íbamos al cafecito de los extranjeros que hablan de cripto, de tal, ¿no? Entonces nos empezamos a mover en ese mundo, y yo ahí quedé vuelto loco. O sea, sí realmente fue un game changer muy, muy cañón. Y dos años después tuve la oportunidad de regresar a China, que para mí es como mi bus de energía. O sea, yo me fui a Shanghai, entonces es como ya si estás bajoneado, estresado, lo que sea, busco todas las posibilidades humanas para irme a Shanghai. Y después tuve la oportunidad de vivir en Corea un mes y medio. Entonces estuve trabajando allá, además, y también Mind Blowing. O sea, yo Corea no lo había conocido. Y también, bueno, Corea del Sur está impresionante. Es otro mundo. O sea, no se posiciona. Es realmente meterte a la caricatura de los supersónicos y ver cómo vamos 50 años atrás de acá y 50 años adelante. O sea, es impresionante. Te lo agradezco. Buenísimo esta apertura, esta honestidad. Bueno, vámonos a los negocios, querido. Oye, bueno, a veces empiezas el negocio con las tres Fs, ¿no? El Friends, Family, Falls y todo este asunto. Ya como le vas dando, pues ahí vas saliendo y busstrapeas y sacas de aquí, sacas de allá. Pero cuéntame, ¿qué onda con la inversión? ¿Cómo van las cosas? ¿Has tenido rondas? ¿No has tenido rondas? ¿Vas por una pronto? Platícame un poco esto. Mira, nosotros, la verdad es que yo arranqué, arranqué más o menos hace como tres años y ahí sí fue Friends, Family and Foods, ¿no? O sea, y de muy poco dinero. O sea, en realidad todo fue bootstrapping. Yo seguí en la universidad. Entonces fue muy poco a poco. La manera en la que realmente no nos costó casi nada arrancar el negocio es que yo tengo tres socios co-founders. Estos tres socios, digamos, que trabajaron igual que yo, sin sueldo alguno, para que pues pudiéramos usar los recursos para otras cosas, ¿no? Entonces así arrancamos y hace relativamente poco, de hecho en marzo de este año, fue donde decidimos ya levantar formalmente nuestra primera ronda de inversión. La logramos levantar. No fue tanto con Friends, Family and Foods, fue más con inversionistas ángeles, que yo considero un poco más institucionales. Pero la verdad es que muy extraño. O sea, yo creo que no seguimos la regla, digamos. Buscamos siempre ángeles y dividimos en tickets que fueron más o menos chicos. Tuvimos la suerte que pocos ángeles compraron muchos tickets. Entonces digamos que eso sí fue una suerte. Y dijimos, bueno, ya vamos, levantamos la mitad de nuestra ronda, ¿no? Nuestra ronda en ese momento era de 300 mil dólares y levantamos la mitad, 150 mil dólares para empezar. Y dijimos, ahora le vamos a poner en pausa la ronda. Entonces vamos a dejar de levantar porque este dinero hay que usarlo, hay que contratar gente, hay que crecer, hay que desarrollar, hay que empezar a vender, hay que hacer todo esto y nos da para correr un año y medio, ¿no? O un año más o menos. Y entonces terminando y justo ahorita en octubre de este mes finales, empezamos a levantar el restante de la ronda, que la verdad creo que fue una excelente decisión, porque por supuesto que la ronda y los términos cambian de marzo a acá, ¿no? O sea, de no tener nada y ser un equipo de cuatro personas, una evaluación bastante chica, a verlo crecido y desarrollado y ahora entonces poder vender lo mismo que queríamos levantar, pero por mucho menos de la empresa. Entonces creo que fue una gran decisión. Vamos bastante bien en eso. Ya empezamos el proceso de due diligence con algunos fondos de inversión ángel en México. La verdad es que me gusta mucho y hace poquito hablé con otro co-founder de una de las startups más exitosas de Latinoamérica que se llamaba Liftit. Bueno, se llama Liftit. Y hablé con él y me decía, no te vayas tanto por la vía de los fondos, busca muchos angels, porque pues a ver, si tienes 10, 15 ángeles inversionistas, nunca todos se vuelven embajadores de tu marca. Y entonces, si son 10 inversionistas ángeles de alta calidad o sea levels, pues esos inversionistas ángeles van a ir a comer con gente de alto nivel y le van a decir, oye, yo invertí en un startup muy interesante y te vas a dar a conocer en el mundo de alto nivel. Me dijo algo, yo nunca lo había pensado así. Yo era un founder más enfocado a fondos, fondos, Silicon Valley, etc. Y me parece muy interesante. La verdad es que estamos explorando esa parte y nos está yendo bien por ahí. No, y fíjate, sí, sí está interesante e inteligente, sobre todo ese meter ese freno, porque sabes una cosa, cuando ya estás agarrando varo, pues tú me engache y lo que se pueda. Y aparte ahorita estás viendo cómo están entrando los fondos, fondos súper millonarios, vienen a Latinoamérica y a México y los que no se están abriendo a lugares, por ejemplo, como Miami, que Miami nos queda un brinco. Entonces, me hace todo el sentido. Una vez, platiqué, por ejemplo, con un founder en este espacio y él me decía, agarré mi ronda CIT y me dieron tanta lana y a los meses, como me aceleré mucho, rápido pise la ronda A. Fíjate, yo en mi inocencia, Adrián, pensaba que te tenías que acabar el varo, el dinero de una ronda para empezar otra. Y no, pues nadie dice que tiene que ser así. ¿Me entiendes? O sea, como que empieza a haber muchos híbridos y muchos caminos que cada founder y cada equipo va decidiendo, ¿no? Claro, claro, la verdad es que creo que no hay, como dices, no hay este, o sea, no hay guía, la verdad. Lo único que sí, para mi gusto, ha sido un hecho, es nunca dejas de levantar capital. O sea, siempre, si quieres un founder y quieres crecer, 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 como que parte de lo que te vas a dedicar siempre es, tal vez, levantar lana o buscar personas estratégicas para tu siguiente levantamiento de lana, que lo vuelve a, nunca vas a dejar de pichar. O sea, creo que eso es lo más importante. Nunca, nunca vas a dejar de pichar, ¿no? Entonces, empiezan a convertir estos híbridos. Oye, yo iba por un fondo, pero ¿qué crees? Para el fondo soy muy chiquito, pero el partner me dijo que él y su primo le metían un cuarto del ticket. Pues, es el partner de un buen fondo que podría hacer follow on después. Pues, vamos a darle medio ticket a él y luego vemos, y con estos tres meses, o sea, pueden pasar muchas cosas de las que creo que yo que, o sea, ahora sí que yo he escuchado todos los podcasts, libros, lo que quieras, y nadie te enseña realmente porque no hay manera. Todo sale diferente. En la TAM seguimos siendo relativamente nuevos. Entonces, pues no hay, no hay regla. Literalmente no hay un guidebook. No me meto tan a profundidad con los invitados en relación a cómo es la interacción con, con Inversionistas Ángeles, pero contigo, si te quiero preguntar, ¿qué onda? ¿Y cada cuánto hablas con ellos? ¿De qué hablas? ¿O no te dejan ser mucho? Cuéntame un poquito ¿Cómo es esa interacción con ellos? Pues mira, tenemos de todo. O sea, la verdad es que nosotros intentamos buscarlos normalmente seguido. Creo que un beneficio, la verdad, muy grande de tener Inversionistas Ángeles, y este sí es mi caso y de varios conocidos emprendedores que lo han hecho, es que si los fondos en etapa muy temprana realmente te empiezan a presionar, digamos, o a sugerir mucho, cuando todavía hay veces que como emprendedor no sabes ni tú qué hacer, ¿no? Entonces quieres sentarte un día solo a saber qué hacer o a buscar la forma. Entonces, Los Ángeles creo que para eso son muy buenos, porque Los Ángeles confían obviamente primero en ti o en el proyecto, pero en ti como emprendedor y te asesoran, pero no se involucran o no se intentan meter tanto. En mi experiencia ha sido así, ¿no? Nosotros los buscamos para darles updates, les mandamos reportes y mucho para feedback. Oigan, ¿qué creen? ¿Queremos sacar más o menos esta nueva innovación? Ya le estamos invirtiendo una lana. ¿Cómo la ven? No, está increíble, pero yo le haría esto. Ah, perfecto, muchas gracias. Seguimos, ¿no? Una horita al mes, lo que sea. Pero la verdad es que creo que algo muy bueno de tener estos ángeles y llamado término de smart money es realmente aprovechar esto. O sea, nosotros ahorita que seguimos levantando y estoy buscando ángeles también muy estratégicos, pues es, oye, si es una vez a la semana, o sea, ya cuando empiezas a ser gente tal vez muy enfocada a la industria o al venture capital o sea, de lo que quieres realmente, ahí sí tienes que explotarlo, no tanto en darle reportes, porque yo creo que eso es bueno, pero no hace la diferencia, pero como en realmente tener un tema de mentoría con tus mismos inversionistas. claro, brutal, te lo agradezco. Oye, bueno, para que esto crezca inversión, para que esto crezca tecnología y para que esto crezca equipo, son como esas tres, ya sabes, variables que no pueden faltar. Vámonos a, vámonos al equipo. ¿Qué onda con el equipo? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? pláticamente un poco de tus co-founders? Pues mira, la verdad es que nuestro equipo, yo estoy sumamente agradecido de haberlo armado como se armó. O sea, creo que fue uno de los grandes beneficios, porque como te dicen, o sea, tus socios van a ser tus esposas, vas a pasar más tiempo con ellos que en tu casa, te vas a pelear más y peor que con tu misma familia, o sea, tienes que escogerlo muy bien, ¿no? Y yo te digo, yo empecé la empresa, bueno, la idea de la empresa hace como tres años solo y cuando me empecé a dar cuenta de las áreas que me iban a faltar para realmente crear una empresa y al no tener dinero, fui buscando estas personas estratégicas que además yo conocía, ¿no? Entonces, al primero que jalé fue a nuestro CTO que se llama Raúl Dávila, él fue conmigo en toda la preparatoria en la escuela y después se volvió un college dropout, se fue a estudiar a Silicon Valley, a mí me dieron el pitazo, oye, que rulo se fue a estudiar a Silicon Valley, y dije, no, pues vamos a tomarnos un café mañana, ¿no? Este, y así fue, literalmente nos conocíamos muy bien de toda la vida, entonces él fue como el primer co-founder, ¿no? Con él le dije, oye, tengo esta idea, ya me di cuenta que yo no voy a poder programar ni hoy ni nunca, súbete al barco, venga, se subió al barco, ¿no? Entonces empezamos a hacer muchas cosas juntos y en conjunto dijimos, oye, estamos manejando mucha data, Raúl se dio cuenta que él no podía manejar toda la data que teníamos, hay que buscar a alguien de data, ¿no? Se unió José Manuel Boregar, que es nuestro CDO, el Data Officer, y él este, también conocido nuestro de toda la vida, estudió con nosotros la preparatoria, todo, se acababa de graduar del TEC y acababa de, literalmente él fue un excelente timing porque acababa de renunciar a PayPal al área de data porque ya estaba harto del mundo corporativo, él ya quería algo que pudiera ser más libre, entonces, o sea, timing perfecto, ¿no? Y el último que es Alonso Guzmán, que es este, el último co-founder, fue el último en entrar y él la verdad es que es una historia muy curiosa, es nuestro COO, este, él la verdad se apasionó demasiado por el proyecto en un momento que yo lo vi, y estábamos platicando realmente en una fiesta y se apasionó por el proyecto y empezó a trabajar gratis ocho meses, o sea, me mandaba cosas, me movía cosas, mandaba clientes, me arreglaba presentación, o sea, me ayudó full ocho meses hasta que en un momento, ponte que al mes seis, yo le dije a Raúl y a Pepe, como digan, sí me está ayudando mucho, sí queremos que esa parte, nadie se ha literalmente roto a la madre, tanto como él, tiene que sumarse al ataque, se tiene que sumar, y él lo dice hoy por hoy, no, él lo platicas con él y te dice, yo, o sea, yo cuando me platicó Adrián de este proyecto, yo dije, yo voy a ser parte de ese proyecto, me cueste lo que me cueste, trabajó ocho meses y pues se sumó, entonces, ¿qué te dice? me debes ocho meses, te dice, no, casi, casi, literal, y me dice, mira, esto fue arriesgarlo, porque la verdad es que Alonso y éramos muy amigos, pero él vivía en Aguascalientes, entonces, pues no sabíamos, yo la verdad es que no sabía si él hubiera sido el socio que yo hubiera escogido, si él no hubiera hecho eso, ¿no? Y él lo dice, si yo no me hubiera quedado ahí, posiblemente yo no estaría aquí, entonces, pues también es como una demostración de que si te pasó en un proyecto, una idea y dices, híjole, yo le puedo sumar, pues ahora sí que como buen emprendedor, al principio no hay lana, al principio no hay nada, más que tus ganas, si le entras, bájala, y ahí haremos los cuatro co-founders, justo en que... Vámonos al tema de la cultura, hacer cultura dentro de una compañía es un rollo, ¿eh? ¿Cómo que has hecho algo? Ahorita me hablabas de valores, cuéntame un poco esta parte. Pues mira, para que veas, en eso es algo que yo me considero que creo que lo he hecho muy bien, no solo porque el hecho de que los co-founders, este, pues literalmente entraron a ciegas, confiaron en mí, por lo que los pude compartir, pero hoy por hoy, porque inclusive los empleados que tenemos han sido un... O sea, y uno de los grandes hitos que me reconozco es el que se queden con nosotros, pase lo que pase, ¿no? O sea, se han graduado de la escuela, han tenido problemas económicos, lo que sea, y están con nosotros por el tema de que les gusta la empresa, ¿no? Entonces, creo que lo primero que creo para generar cultura y realmente una pasión por la empresa es que realmente compartas la pasión por resolver el problema. Yo creo que eso es lo primero. O sea, los valores son muy importantes, lo que te dicen en la escuela, misión, visión, valores, sí, muy padre en el texto, ¿no? Pero realmente el que la empresa, los founders, los empleados, todo el mundo realmente se apasiona por... Estamos generando un cambio. Creo que ya es algo que aunque parezca muy milenial, es muy verdadero. O sea, el saber que tu trabajo vale para algo y que vas a lograr algo que va a cambiar el mundo, si realmente es algo que te apasiona y te genera un poco de cultura, ¿no? Y creo que después algo muy bueno sí es justamente es crear tal vez no estos valores, pero estas tal vez como guías de decir por dónde se mueve la empresa en cuestión de encontrarte en una Y que no sabes si es A o B, qué es lo que tengo que recordar, ¿no? Y nosotros mucho de lo que siempre recordamos es ver siempre por las personas, que es nuestro foco principal, ¿no? El salvar vidas era no ver por la lana, sino ver por la gente y esto involucra pues ver por los empleados, por nosotros, por tu familia, por lo que quieras, como ver por la gente. Hay un valor que le copia a un gran founder amigo nuestro, el de Swap, que es de Always in Beta, que significa siempre vamos a estar innovando, siempre, siempre. Entonces, nosotros tenemos ahora sí que muy de película, pero política de puerta abierta, pues cualquiera llega y hoy el otro ya estaba usando la app yo mismo y se me hace que el botón puede ir a la derecha, perfecto, lo metamos, vamos a tomarlo en cuenta, ¿no? Y siempre hay que innovar, siempre hay que sacar nuevos productos y lo que sea siempre se toma en cuenta. Entonces, eso también me gusta mucho y creo que la otra parte de no tanto cultura, pero creo que nos ha ayudado mucho ha sido y lo platicaba igual con unas amigas que tienen una gran startup, les decía hay que celebrar todo. O sea, creo que estamos en un mundo donde está muy cañón, hay como emprendimientos, hay muchos bajones fuertes y realmente si no celebras así de que enjoy the little thing literalmente y no la celebras, realmente puedes empezar a perder ese punch que tienes constantemente por estar full en tu empresa o full en el proyecto o full en donde quieras, entonces nosotros hacemos mucho eso, no solamente en celebrar los cumpleaños o las cositas, no es vamos a celebrar que nuestro pasante se graduó, sí, venga, post en Instagram, post en Facebook, celébrenlo, mándale unas chelas a su casa, venga, perfecto, no sé qué, llegó alguien tarde tres veces, ¿cuál es el castigo? Pichas chelas, órale, ya, pichas chelas y entonces la pasamos bien entre todos. Entonces, esos látigos por zanahorios o lo que sea son como positivos y creo que eso la verdad es que nos ha creado una cultura de trabajo muy positiva con una mentalidad muy positiva y muy innovadora que creo que en tecnología pues es la primera que tienes que hacer, ¿no? Totalmente, totalmente, todos estamos medio enfadados de esto que aprendimos, vimos y experimentamos algunos de los que trabajamos en compañías grandes, yo también estuve en una de las más grandes de México y había cosas que no extraño para nada y para nunca, ¿no? Pero bueno, vámonos de tópico, vámonos a la tecnología, ¿qué estás montado, amigo? ¿qué están usando? ¿qué quieren usar? Cuéntame un poco esto de la tecnología. Pues mira, nosotros, algo que creo que hemos logrado muy bien y nos lo dicen muchas veces es, tenemos yo creo que el 90% desarrollado por nosotros, eso es importantísimo, ¿no? Desde que entró Raúl, nuestro socio CTO, él hizo 100% de la plataforma, Pepe hizo el 100% de los modelos de data y nuestro, digamos, nuestro lead Android developer ha hecho el 100% de la aplicación. Entonces, realmente eso 10 que te digo que no tenemos completo es que también aprendimos a conectarnos muy bien de APIs muy buenas. Entonces, no hay manera de hacer todo. Nosotros que tenemos muchos temas de geolocalización, por ejemplo, pues era imposible crear un Google Maps. O sea, llevan, ¿qué te gusta? 20 años haciendo Google Maps, ¿no? Entonces, ah, pues la API de Google Maps, la API de no sé qué, la API de los accidentes, la API de las zonas riesgosas, la API del clima para ver cuál es la zona riesgosa. Entonces, en lo que nos volvimos muy, muy buenos es que todos siempre estamos buscando competencia, este, lo que sea y realmente muchas, inclusive la competencia tiene muchas APIs que nos pueden servir para diferentes cosas. Entonces, creo que hay algo que nos diferencia mucho es que nos volvimos muy buenos en integrar soluciones externas porque si no, no avanzas. O sea, si no, pues o necesitas mucha lana o pues en realidad está muy difícil arrancar o avanzar, ¿no? Entonces, en eso nos volvimos muy buenos. Yo cuando anduve de consultor un rato que trabajaba con una compañía americana y hacíamos consultoría en transformación digital para compañías mexicanas, te encontrabas que sus áreas de tecnología eran con desarrollo in-house y tenían 3,000 programadores, vamos a decir, 3,000, más, ya quisiera yo, ¿sabes? El 5%. Y era justo eso, pues les venías con propuestas de mira, intégrate con aquí, intégrate con ahí, decían, no, 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 o sea, no puedo, no lo entiendo, no entra, se rompe todo lo de los 50 años que tengo haciendo. Entonces, qué maravilla que por la agilidad que ustedes tienen, el tamaño, obviamente también, puedan hacer todas estas integraciones. Claro, claro, y es algo que desde el principio lo decíamos, ¿no? A ver, tenemos que reconocer nuestras áreas de oportunidad, no tenemos 50 millones de dólares, ni 3,000 programadores. Entonces, vamos a hacer toda la infraestructura en e-house, pero con la apertura a conectarnos a lo que sea, ¿no? Entonces, obviamente, por supuesto, cuestión de servidores, cloud services, todo esto, no es nada nuestro, o sea, todo es Google Cloud, este, Amazon Google Services, como cualquier empresa, pues hoy por hoy hay que hacerlo, si no, es una tontería tener una bodega con servidores, no existe, este, y por supuesto, crear la infraestructura, que es lo que, y tenemos mucho en, por ejemplo, los programadores lo tienen mucho desde el principio, es tener la infraestructura con estas conexiones muy abiertas, o sea, todo lo que programen o cualquier subproducto, lo que sea, tiene que tener ahí, este, como una pequeña apertura a, aquí puedo meter cosas de otras personas, o sea, aquí van las APIs o aquí me conecto a lo que sea, porque si lo haces 100% in-house, entonces tienes que echarlo para atrás tantito, una semana, a volver a programar, entonces siempre está abierto a que, literal te digo, hasta la competencia tenga algo increíble, pues, pues vamos a pedírselo, no pasa nada, ¿no? O sea, eso me salió mucho. Buenísimo, adquisición de clientes, querido Adrián, ¿cómo adquieres clientes y cómo vas a crecer? Cuéntame un poco eso. Buenísimo, pues mira, nosotros, nuestro plan de crecimiento, la verdad es que, como somos una empresa B2B, y este servicio que ofrecemos de telemetría móvil, de todo esto es, para como los, tiene que ver mucho con los decision makers de las flotillas, es que realmente, creo que sigue habiendo un tema, donde, desde la burocracia hasta la falta de conocimiento tecnológico, este, tenemos que llegar siempre hasta arriba, o sea, es muy difícil llegar por abajo, ¿no? Entonces, parte de nuestras estrategias de crecimiento es justo, ¿no? Empezar a localizar estos decision makers que en México, en la industria del transporte, están sumamente marcados, o sea, en México tenemos una distribución de mercado en el transporte, donde el 15% de las empresas maneja el 85% del parque vehicular, entonces, son muy pocas empresas las que realmente toman las decisiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, los eventos, convenciones, este, pláticas, revistas, eventos de revistas, todo esto, y lo he platicado y me he asesorado de nuestros mentores por ahí, es de lo mejor que puedes hacer para llegar a estas personas, ¿no? Ahí es donde se conocen, sigue siendo una industria un poco old school, entonces, es de, vámonos a echar un trago a comer, a tal, a tal, y la verdad es que nos ha funcionado muy bien, o sea, inclusive la semana antepasada estuvimos en la expo de logística más grande de Latinoamérica, que fue aquí en México, y de conocer gente, platicar, estar en las pláticas, todo esto, ahí es donde se sacan 30 juntas en dos días. Entonces, creo que en esta industria es de lo mejor que vamos a hacer, si le estamos metiendo a marketing y marketing digital también, creo que es algo muy bueno, y la verdad es que otra cosa de la que es lo que más estamos impulsando es que le estamos metiendo mucho a que los mismos conductores de las flotillas sean los que nos pidan para sus empresas. Es algo muy curioso, pero es algo muy difícil, de hecho, pero nos dimos cuenta que la gran mayoría de los conductores de trailers, camionetas, autobuses, etcétera, se manejan en su 90%, se comunican por Facebook, en grupos de Facebook, en los que yo llevo ya seis meses de espía, o sea, yo ya estoy de espía en seis meses. Y realmente es algo muy bueno porque nosotros, como si damos estos beneficios, estos rewards por el buen manejo, estamos planeando una campaña para que los operadores puedan literalmente exigir lo de que oigan, a mí pónganme este sistema porque yo quiero ganar premios, quiero poderlo cambiar por despensas, quiero poder ganarme la tele, puedo ponerlo, o sea, si me dan esto y si lo pide el operador para nosotros va a ser muy fácil entrar, ¿no? Entonces, es una estrategia que va a estar difícil, la queremos probar, pero suena interesante. Eso es literalmente darle la vuelta a este asunto, le vas a dar la vuelta, porque si la banda esta te pide, ahí está el volumen, ahí están los que campean en esto. Óyeme, o sea, los decision makers, pues qué maravilla que llegues a ellos, te vas a tomar el trago y te lo vas a llevar a un buen restaurante, pero si te piden al revés, no, olvídate, sería... Sería lo ideal, la verdad sería lo ideal, sabemos que es lo más complicado y por eso es como nuestro second step en 2022 para planearlo realmente bien, pero yo creo que se puede lograr muy bien. Me quedarán unas tres preguntas, Adrián, pero vamos con esta que es interesante. ¿Por qué vas a ganar tú esta carrera? Hay varios, hay varios compitiendo, hay varios corriendo, pero ¿por qué la van a ganar ustedes? ¿Cuál es esta ventaja injusta, este activo, esto que te hace diferente a los demás? Te soy sincero, creo que lo que más nos hace diferentes ahorita es que nos enfocamos en algo y en la persona o en el eslabón de la cadena en la que nadie se había enfocado en los últimos 100 años, que es el conductor. O sea, parece increíble, pero, y lo vimos en la expo de logística, ¿no? el 99.9% de las empresas que hacen telemetría, análisis de datos, todo lo que me digas es a través del vehículo. O sea, Mercedes ha sacado camiones nuevos, trailers nuevos que tienen la mejor tecnología para ver cuántos litros te gastas de gasolina. Buenísimo, ¿no? Está padre, qué bueno que la industria siga para allá, pero lo que nos diferencia es que somos la única empresa ahorita en toda la industria del transporte en toda Latinoamérica que realmente nos enfocamos al conductor. No solo a medirlo, sino a que el conductor nos quiera, nos use. O sea, nos estamos convirtiendo en la app del conductor. Estamos, por ejemplo, te doy premisas de dos, tres innovaciones, pero estamos sacando ahorita el sistema de los juegos, ¿no? Y luego estamos sacando el sistema de también retos personalizados donde nosotros sabemos cómo manejan, entonces hay que mandar el reto personalizado para que gane cosas personalizadas el mismo conductor, crear este engagement. Pero también estamos sacando a la par un sistema de navegación que a los conductores les dice por dónde ir dependiendo de las dimensiones del camión, cosa que no existe porque los manda por el lugar más rápido o más cercano, pero entonces a veces es la vía más rápida que es ilegal, los para el policía, los manda al corralón y se vuelve más problema. Entonces queremos volverlo la herramienta, como te digo, para que los operadores, los choferes nos usen y de esa manera darle la vuelta no solo, digamos, que a las ventas, sino a la industria, porque la industria sí se mantiene mucho en ver cuánto tiene de, no sé, cosas que son excelentes datos, pero no sé cuánto se infla la llanta por micro metro cuadro por segundo. Es una cosa muy loca, ¿no? Cuando en realidad el conductor es el que va atrás del volante. Y deshumaniza demasiado, o sea, demasiado deshumaniza. Está padrísimo meter tecnología en todo, pero tenemos que hacer estos mix, pues donde haya gente pensante, de carne y hueso, emocionalmente, lo que sea, con tecnología. No puedes, pura tecnología, no. Pura gente, no, tampoco. Fíjate, ahorita que dices esto, yo soy de Culiacán, ¿no? Y en Culiacán tenemos ríos y presas por todos lados, entonces la pura capital tiene tres ríos, ¿no? Que ahí la cruzan por todos lados. Tenemos muchos puentes. Bueno, seguido veía trailers con todo el techo como acordeón porque no pasaban por los puentes, entonces acabas de dar con el clavo, o sea, como yo, que soy un driver de Chihuahua, que no conozco Culiacán, es mi primer viaje, no le pongo en su, o sea, no me arruino el techo del trailer, ¿no? Como le da, claro. Exacto, y fíjate que creo que otra cosa de las que nos diferencia mucho es que realmente nos hemos dado la tarea de conocer a estos operadores de trailer, de last mile delivery, de camionetas, vendedores, etcétera, porque al final, por ejemplo, esto que te decía de las dimensiones, normalmente, y no es tanto por los accidentes, aunque creas, pero cuando no conocían una ciudad nueva, subían a los guías, les llaman, a unos chavitos que se saben la ciudad, y los suben para que les den, para que los lleven y les digan dónde va. Ah, bueno, pues México ha hecho que estos guías sean muchas veces los que asaltan al transportista, entonces se sienten inseguros, entonces no suben a los guías y entonces sí chocan, entonces se destatan muchas cosas que creo que la industria sabe, pero se hace, se sordea, se sordea cañón, y nosotros, que es lo que queremos y que es la diferencia, la verdad es que lo que nos ha dado el éxito hasta ahorita es, sabemos perfectamente que tu recurso humano es lo más importante, es el 85% de las causas de un accidente y tú estás midiendo el camión, el camión no se va a manejar solo en los próximos 50 años, tienes que quedarte con el que lo va a manejar que es el operador, creo que esa es la ventaja injusta que hoy por hoy estamos aprovechando. Oye, vámonos con los KPIs que te rondan la cabeza y que seguro no te dejan dormir, ¿cuáles siempre estás como muy, muy pendiente? Cuéntame. Pues mira, te voy a ser sincero, la verdad, uno que nos mata, bueno, a mí me mata mucho solamente crecer las ventas, o sea, en cuestión de ventas creo que nunca vas a poder dormir como CEO, como CEO, como quien quieras, o sea, el facturar es importantísimo, uno que hoy por hoy, bueno, a mí me cuesta mucho trabajo es como el CAC en tiempo, o sea, no tanto en dinero sino en tiempo, que la industria es, te digo, a veces muy burocrática, a veces no le gusta la tecnología, entonces normalmente tarda mucho en convertir el cliente, es algo que nosotros estamos, metiéndole muchísimo, hemos bajado mucho el tiempo de conversión, que es algo que nos ha funcionado, pero vamos, tenemos que dar la prueba piloto y oye, si no me das una prueba gratis no voy a saber qué onda, entonces normalmente lo empezamos a organizar de la mejor manera y por ejemplo, ahorita las pruebas piloto ya lo organizamos de tres formas diferentes para que en un mes nos dé la data de tres meses, pero, pero es uno de los, por ejemplo, es uno de los capillas que a mí no me deja dormir, ¿no? El tiempo de conversión, este, y te digo, es muy burocrático, no es, híjole, déjame ver, lo meto presupuesto y entonces tal, y se vuelve muy burocrático en cuestión de todos los niveles de una empresa chica, mediano o grande de esta industria, entonces eso es, eso es difícil de involucrarse en una industria tan antigua y que realmente le ha costado trabajo digitalizarse, entonces eso sin duda es un problema y la verdad, otro KPI que no es que no me deje dormir, pero es algo que nosotros buscamos mucho, si es la cuestión de inversión, como dice, o sea, nosotros creo que no es un KPI, no es este, este, digamos que realmente un performance, o sea, de la empresa, pero creo que es un validador, realmente, ¿no? Entonces, no solo tanto en que caiga la lana o no, pero en fichar, tener un DEC muy bueno, tener muy buena relación con inversionistas, con fondos, en Estados Unidos, en Miami, en Austin, en Silicon Valley, en Nueva York, en donde quieras, creo que ese, o sea, ese reconocimiento como startup, no solo te ayuda que más o menos estás haciendo las cosas bien, sino también te ayuda mucho a impulsar a tu equipo, a todo lo que dices, la gente que sabe me está impulsando a lo que, o sea, me está chuleando, por así decirlo, creo que ese es un KPI, inmedible, pero en cuestión de validación es algo que realmente ayuda mucho, o sea, no es el número como tal, pero tú sabes que te está, tú sabes que eso está cambiando algo dentro de tu empresa, eso la verdad es que me gusta mucho también. Buenísimo, buenísimo, para los que somos founders y CEO, nos viene bien entender esto que acabas de plantear, así con esa claridad, súper bueno, me voy con las últimas dos cosas, vamos a hablar del futuro de la compañía, pero antes, una de las pocas preguntas personales, ¿qué haces para no, explotar a veces por ansiedad, por este, es como, como sacas un poco a veces todo esto, como te reinventas y cerramos con el futuro de la compañía. Súper, pues mira, la verdad es que yo creo que la única forma en la que a mí me ayuda es este, o sea, el tal desentenderme realmente es ver a mis cuates, o sea, soy una persona muy social, he intentado infinidades de ejercicios, meditaciones, lo que tú me digas que se escuchen todos los podcast de grandes standards, pero yo, siéndote muy honesto, y siendo honesto conmigo mismo, a mí lo que me sirve es irme a chelear con mis cuates, o sea, voy, veo a mis amigos, veo a mis amigas, estoy realmente pasándola bien en un ambiente donde me dé confianza, platicando de otras cosas que ya no sean la empresa, las ventas, quién estuvo, quién cerró inversión, quién no, la componencia, o sea, ya me salgo de eso y empiezo a platicar de cosas con mis cuates, del fútbol, de la Champions, que si la Fórmula 1 va a estar buena el próximo fin y eso es mi desestrés, esa es la vida literalmente para mí. Qué belleza. Y creo que para eso trabajo, en realidad los jueves es jueves de domino con mis cuates, los sábados un asado, ya, y yo con eso soy feliz y eso me mantiene, entonces realmente si el lunes llego, llego feliz, ya sé que va a tocar trabajar como nunca y cada semana se pone más dura, pero siempre está ahí el viernes o el sábado para estar con mis cuates para pasarla bien. Qué belleza, qué belleza en el sentido de que yo también no encuentro ni el momento, ni el punto, ni el libro, ni el coach para meditar y me hace feliz encontrar a otro que también se echa unas chelas y le baja la ansiedad y el estrés. Maravilloso. Querido Adrián, pues acaba el año, se viene el otro COVID, no sé, ahí está, cuéntame el futuro de tu compañía. Mira, la verdad es que creo que el 2022 va a ser realmente nuestro año, 2021 fue un gran año y va a estar difícil superarlo porque nos fue muy bien en muchas cosas, pero ahora sí nos estamos metiendo full a comercializar como locos y ya tenemos mucho respaldo tecnológico, entonces me emociona mucho porque creo que vamos a crecer exponencialmente en cuestión de ventas, en cuestión de usuarios y a mí lo que más me emociona es en cuestión de producto. Yo soy un CEO muy enfocado a productos, no me gusta tanto operar, yo soy de innovar producto y todo, entonces tenemos varios productos o subproductos en el pipeline y ya tenemos un poco más de fuerza de trabajo, estructura, dinero, etcétera, entonces me emociona muchísimo eso y justo también tenemos un 2022 donde estamos empezando a colaborar con el área de seguros, entonces es de las cosas que más me gusta a mí, todavía lo llevamos planeando todo este año, para serte sincero, y lo acabamos de validar muy bien con tres empresas de broker y una aseguradora donde nosotros al bajarle la siniestralidad a las empresas reduciéndoles el porcentaje de un accidente, pues las aseguradoras nos aman, van a ganar muchísimo dinero, entonces estamos buscando esta parte de partnerships para la parte de Insurtech con aseguradoras lo más grandes que podamos, chicas o brokers o lo que sea, donde ellos puedan inclusive obtener nuestros servicios y regalarlo a sus clientes o ellos puedan distribuir nuestros servicios ofreciendo una reducción en la póliza por el buen manejo y por el bloqueo del celular y por etcétera, ¿no? Entonces, creo que dentro de todas nuestras soluciones donde reducimos hasta un 40% del siniestro, las aseguradoras nos aman, nos pedían mucha data que esto fue todo el 2021 y ya logramos estos finales de 2021 empezar a cerrar partnerships, empezar a cerrar con, te digo, brokers de seguros, con aseguradoras, etcétera. Creo que va a ser un año muy interesante explorando un mercado también de lo más burocrático del país, de lo menos tecnológico del país, va a estar interesante, pero, pero es la forma de hacerlo genuinamente masivo, ¿no? O sea, si yo le podía llegar a mil empresas de transporte en un año, una alianza con aseguradora, te llega a todas, todas. Brutal, brutal. Exacto. Entonces, este, va a estar interesante, va a ser un buen tiro y creo que es uno de los futuros que nos depara el próximo año. Oye, pues justo este atraso de 50 años que decías, pues es el atraso que nos da a los que estamos teniendo unas oportunidades brutales porque las cosas siguen haciéndose como, ¿no? Entonces, la cosa se está acelerando. Querido Adrián, he disfrutado mucho la conversación, te agradezco mucho este rato, felicítame a tu equipo, lo están haciendo bien de verdad y busquémonos el año que entra, ¿no? Para echar otra plática. Otro catch up, nombre, nombre, claro que sí, muchísimas gracias, yo también lo disfruté mucho, Osvaldo, gracias por tu espacio, espero que les haya gustado a todos y la verdad es que yo feliz de seguir platicando. Abrazo, querido Adrián, y todo el éxito. Queridos amigos de Interesante, muchas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima.